La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén. 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 Y así sea posible construir tu paz, un progreso cultural, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y venga contigo en la verdad del Espíritu Santo y en su Dios, por los signos de tu signo. Amén. 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 para preparar a todos los amores de la nueva vida y la nueva vida. En aquel tiempo, Jesús fue a nacer donde se había olvidado. Entró en la cenagoga, como era su costumbre, hacer de los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el monumento de la planeta de Esaías, los desertos vio y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha cumplido para llevar a los pobres la huecos huevos, para anunciar la liberación de nuestros cautivos y la curación de los cielos, para dar la libertad a los comprimidos. Y entró en la mano el año de gracia del Señor. Enrolló el monumento, noté por un rival en la cama y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la cenagoga estaban vivos en él. Entonces, ¿cómo solo a hablar en el cielo? Hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la escritura que acaban de morir. Todos cuidaban con su información, y al mirar, la sabiduría de las palabras que sabían en los labios, y se preguntaron, ¿no es éste el hijo de José? Jesús le dijo, seguramente tiene la libertad de Dios, médico, pura de mí mismo, y hace tiempo que entierran todos esos colegios que hemos podido que ha hecho incapacitados. Y, añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había así acabado en Israel muchas viudas en los tiempos de Díaz, cuando faltó la rubia durante tres años en México. Y no hubo una obra de ayuda en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado días, sino a una vida que vivía en Israel, ciudad de Sinodo. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos de profeta en Israel. Sin embargo, ninguno de ellos fue enviado, sino una mamá que era desidia. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga, se llenaron de la vida, y levantándose los acargos de la ciudad, y los llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. En el ánimo, un álimo, de la que estaba construida en la vida, y levantándose los acargos de la vida. ¡Gracias! 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 Es una ciudad con una historia muy impensante, con hechos y acontecimientos que van marcando y que fijan hasta ser el punto, el rumbo de la historia de esta ciudad. El Río es una ciudad importante, la ciudad más importante que estamos. Algunos, pero, ¿a qué no estamos? ¡Gracias! El rey de Dios encamina eso. Ahora, el Señor Jesús nos ha preguntado para celebrar un suyo. El Señor tiene mucho que aprovechar, no sólo para sí mismo, cómo, celebrar al principio, sino al Dios, al estar y a todas las personas de buena voluntad. Porque nuestra historia como ciudad es importante, aquí se ha fracuado, pasó mucho de la ley, ahora que son los dominios, y entonces se le da una diversidad, una diversidad de signos de los signos de los signos de los signos de los signos, y entonces se le da una diversidad, en medio de una paz, en el medio de una paz, en el medio de una paz, que ya está, o sea, que era cierto que la violencia se generalizó, en lo que se refiere a violencia, a desigualdad, y todo eso, entonces no solamente ya eso se suje aquí, pero también hay muchas cosas positivas, no solo la cuestión de la paz, acepta la violencia similar, creo que hay muchos, muchas veces, bueno, con principios, valores, con respeto, con esfuerzo, con vivir cada día a un sujeto, y eso, el sistema, la violencia, tiene que estar fracado, el marcado, ¿cómo se vive la fe acá? Bueno, pues, muchas preguntas, con problemas, con retos, sí, pero también es una confianza grande de Dios. Se le dan 465 años de existencia en esta ciudad, es mucho, quiere decir, pues, que ha habido muchas generaciones, antes que nosotros, antes que nosotros, que han luchado, que han luchado, que ha llegado a esta ciudad, viva, donde están, y ahora, vamos a tocar a nosotros, para que hoy, que es mi Dios, siga dando este ambiente, y por día, a quienes lo visitan, y a quienes vivimos aquí, que haya esa alegría, esa necesidad, esa hospitalidad, y esa cocodía de los estudiantes en esta ciudad, se les da una diversidad más de esta ciudad, agradeciéndole a Dios, por todo lo que nos conoce, por todo lo que ha acontecido durante este espacio de tiempo, que es bastante, a las distintas generaciones, y a los amiguitos, y de mañana. ¿Cómo queremos que sea esta ciudad, en el futuro? Pues es algo, es un reto, pero ¿cómo podemos hacer, para que, en un futuro, siga habiendo, ese ambiente amable, agradable, bonito, cordial? Es un reto que tenemos que buscar, creo que, a la base, tiene que estar nuestra confianza, de Dios, y el respeto, y el respeto, y la mayoría de nosotros, la vivencia, de la carita, la vivencia, de los mejores, el respeto, por la vida, el respeto, por el ser humano, el respeto, y el respeto, incluso, por los que no piensan igual que nosotros. Creo que es una base, pues, la cifra, pues, le invito a todos, a que luchemos para que haces y que tengamos en las manos de Dios este anhelo de paz, este anhelo de que haces algo de que haces un ambiente social pacífico, un ambiente favorable para las generaciones que vienen pues que ocultar la vida de Dios y el Señor es que cada uno de nosotros sea la paz Nuestro Señor no se pudiera que debe estar aquí, pero las distintas, las trabajos, las ocasiones que se van a permitir en esta ocasión, el día de hoy pues vamos uniendo a nuestras oraciones vamos tratando entre nosotros de hacer ese bien que también es decir igual de que el niño se sabe hacer oración de que el niño también luchamos para que veamos este de atrás que la fe resta la potencia no solamente lo externo sino que en el interior y para que no nos que nuestro espíritu natural lleve a vivir muchos años más como ciudad o como habitar con el Dios a los asuntos de y el santo pero como ciudad sí que haya un futuro y que no se ha ido a las generaciones benigneras pues lo arruinco a todos los dominiantes una mundial y sinceridad de felicitación por nuestro ámbito religioso y pues nuestra oración por todos por todos y cada uno de las distintas generaciones que avanzaban en las espaldas de esta ciudad de la ciudad en este día de la ciudad de su universo vamos a pedir a Dios por que el niño les invito a que se pongan en el día le damos a los hermanos a los Dios todopoderoso por las simples necesidades y definiciones para el resto de la celebración que hicimos todos de verdad por nuestro Señor le damos a los Dios por todos los cristianos para que aceptamos siempre la preocupación por la necesidad del Evangelio o le damos le damos a los Dios para que el Señor ayude a los gobernantes a fin de que se alcance el suelo a las gracias de la paz el desarrollo el progreso y la libertad oremos para que los trabajadores de los diferentes ámbitos de nuestra ciudad de su mundo encuentren coronados sus esfuerzos con la abundancia de los juntos oremos para que las familias que sufren grandes problemas económicos o de salud encuentren la fortaleza y la ayuda necesaria para salir adelante oremos por la ciudad de México en este 465 al mes de su nación que Dios que Dios diga el desierto con prosperidad oremos para que el Señor ilumine por el Señor por el Señor por el beso del reino de Jesús Díaz Romero y su sexto mes de su fallecimiento por el Señor por el Señor de su fallecimiento de su fallecimiento de su fallecimiento de su fallecimiento y de su fallecimiento Los ponentes de nuestra tierra Que hoy nos desea con su Señor Recibe, oh Padre del Cielo De esa comida en tu amor Los ponentes de nuestra tierra Que hoy cumplese por su Dios Recibe, oh Padre del Cielo De esa comida en tu amor Los ponentes de nuestra tierra Que hoy cumplese por su Dios Recibe, oh Padre del Cielo De esa comida en tu amor Los ponentes de nuestra tierra Que hoy cumplese por su Dios Recibe, oh Padre del Cielo Que hoy cumplese por su Dios Que hoy cumplese por su Dios Recibe, oh Padre del Cielo Que hoy cumplese por su Dios Hoy cumplese por su Dios Que hoy cumplese por su Dios Te ofrecimos, oh Padre del Cielo Te ofrecimos, Señor, tu sacrificio de alabanza Por los dones recibidos Y te suplicamos, y te suplicamos Que hoy cumplese por su Dios 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 Sancto, 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 Señor Señor, Dios de los codos Granpeño del Cielo Sancto, 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 Sergio Señor, Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, que nos está a los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, y a tierra de su gloria. Dios de los cielos, y a tierra de su gloria. En la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Gracias. 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 Quisiera ser solecito para entrar por su ventana Que o no nos olvide, por paz, e víctima Mhagoria a pec�ção, sincerá que sempre di rosa Quisiera ser solecito para entrar por su ventana ¡Gracias!